Música Se cumple a esta hora de la mañana en la plazoleta de la Alcaldía Municipal la actividad de tamizaje visual, donde los adultos mayores de 60 años pueden venir a inscribirse para aspirar a que si tienen algún problema con su visión puedan obtener las gafas o los lentes que se requieren Gabriela Espinel, gestora social del municipio, nos amplía la información Muy buenos días, estamos invitando a toda la población adulto mayor del municipio para que se acerquen acá a las instalaciones de la Alcaldía en la plazoleta municipal a inscribirse para el tamizaje visual que se realizará en los próximos días indispensable cumplir con una serie de requisitos, que es ser mayor de 60 años pertenecer a régimen subsidiado y en el CISBEN pertenecer hasta la categoría C1 puede venir un familiar a hacer la inscripción, no necesariamente tiene que venir el adulto mayor pero para el día del tamizaje, cuando nos den la programación en la Gobernación del Norte de Santander ese día sí es indispensable que venga el adulto mayor para que se realice el examen de los ojos entonces invitamos a la población para que se acerquen y se inscriban el día de hoy, vamos a estar, estamos desde las 8 y media hasta las 12 del día y desde las 2 de la tarde hasta las 4 y media inscribiendo a esta población ¡Gracias! 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 ¡Gracias!